Va a recitar este poema en la ceremonia de hoy con el gobernador y le va a entregar un ramo de flores a su esposa. ¿En la ceremonia de la estatua? Esa mera. ¿En la ceremonia de la estatua? Caminamos todo el día, el mundo a nadie más pertenecía. Días como hoy hacen que el mundo guíe. Días como hoy.